Siempre he soñado con viajar a Japón y explorar un país lleno de cultura antigua y tecnología moderna. Sobre todo quería ver la bulliciosa ciudad de Tokio y las impresionantes vistas del Monte Fuji. Así que planeé un viaje de dos semanas. Todavía recuerdo vívidamente la tarde del 11 de marzo de 2011. Me encontraba en una pequeña ciudad del sur de la prefectura de Fiukeschime y me disponía a partir hacia Tokio. Estaba sentado en el balcón de mi hotel, respirando profundamente el aire fresco. De repente un fuerte temblor me sacudió y me hizo caer al suelo. No tenía ningún control sobre mi cuerpo e incluso ponerme de pie se convirtió en un gran desafío. Al cabo de unos segundos, empecé a ver cómo se rompían algunas ventanas y temblaban los edificios cercanos. La gente empezó a correr despavorida y yo empecé a sentir pánico. Sin embargo lo más aterrador era que el temblor parecía ser cada vez más fuerte, como si un gigante sacudiera la tierra con fuerza. Podía sentir cómo temblaba el suelo, los edificios e incluso podía oír cómo se balanceaban árboles, postes y otros objetos. Algunas personas empezaron a gritar y otras corrían presas del pánico, pero la mayoría intentaba tranquilamente ponerse a cubierto. Yo también intenté escapar, pero al girarme para salir, un enorme trozo de pared se me vino encima y quedé atrapado entre los escombros. Mientras estaba inmovilizado, sentí un dolor intenso y una sensación de asfixia. Me costaba respirar e incluso corría el riesgo de que me aplastaran las costillas. Sentía que no podía moverme, que no podía pedir ayuda y que no podía obtener ningún tipo de ayuda. En ese momento empecé a sentir una desesperación que nunca antes había sentido. Pensé en mi familia y en mis amigos, en lo que pensarían y en lo que harían. Pensé en el hecho de que mi vida estaba llegando a su fin y que no podría cumplir mis sueños y planes incumplidos. En esta situación, una sensación de desesperación e impotencia empezó a invadir mi mente. Empecé a sentir miedo y soledad. Y sentí que estaba a punto de morir, un sentimiento que sería demasiado para cualquiera. Sin embargo, incluso en esta situación extrema, no estaba dispuesta a rendirme e intenté mantener la calma con la esperanza de que me encontrarían, aunque solo fuera una débil esperanza. Seguí gritando y rezando para sobrevivir y reunirme con mi familia y mis amigos. Aunque los sentimientos de desesperación e impotencia eran fuertes, no estaba dispuesta a renunciar a la vida. Poco a poco mi conciencia se fue nublando. Empecé a cerrar los ojos. No sé cuánto tiempo tardé. De pronto sentí que mi peso se aligeraba, como si una fuerza invisible me hubiera rescatado de entre los escombros. Fui llevada a una luz tan brillante y pura que sentí una paz y una calma que nunca antes había sentido. Sentí mi cuerpo envuelto en esta luz, como si fuera un tesoro precioso al que cuidaban. Esta luz tenía un poder curativo y calmante que me hacía sentir menos sola y desamparada. Oí una voz suave, una voz que nunca había oído antes, pero supe que era Dios quien me hablaba. Me dijo, hija mía, aquí estás a salvo. Aquella voz era tan amable. Al sentirme rodeada por esa voz, mi corazón se calentó y sanó. Sentí que mi miedo y mi desesperación desaparecían y eran sustituidos por un poder más fuerte y mejor. A la luz de ese resplandor, me sentí completamente curada y redimida en mi mente y en mi cuerpo. La belleza y la santidad de esta luz me recordaron al cielo descrito en la Biblia. La intensidad de la luz no me hacía sentir incómodo, al contrario, me daba una sensación de paz y tranquilidad. En medio de la luz, vi una figura a una figura de poder infinito y de amor infinito. La silueta de la figura se hizo más clara y empecé a reconocerla como Dios. Aunque nunca había visto a Dios con mis propios ojos, supe que era Él y mi corazón se llenó de gratitud y alegría. Me comuniqué con Dios durante mucho tiempo. Le pregunté a Dios, ¿por qué no pudiste evitar que ocurriera el desastre? Dios respondió, Hija mía, es que no pueda evitar que ocurran los desastres, pero tampoco puedo evitar el libre albedrío de las decisiones humanas. Sintiéndome desafiado en mi comprensión, pregunté, el libre albedrío de la humanidad para elegir. ¿Qué significa eso? Dios respondió, cuando creé a los seres humanos, les di libre albedrío, que es un don divino y precioso. Pero el libre albedrío también significa que los seres humanos deben ser responsables de sus propias elecciones y acciones. Me quedé pensativo un momento y pregunté, ¿pero por qué tienen que sufrir así esas personas inocentes, para las que este terremoto no fue una elección? Dios guardó silencio un momento y luego dijo, Hija mía, los terremotos y otros desastres naturales, no son causados directamente por mí. Son fuerzas de la naturaleza que actúan en su propia órbita. Pero cuando ocurran estos desastres, yo estaré allí y sacaré de la oscuridad a los que sufren, y les daré fuerza y esperanza. Más tarde Dios me llevó a otro lugar. Allí sentí paz. Innumerables flores y árboles emanaban fragancia y vida. Dios me llevó a través de un hermoso prado. Vi a mis seres queridos que habían muerto. Estaban todos vestidos de blanco y parecían muy felices y en paz. Me miraban con ojos familiares y cálidos, como dándome la bienvenida. Sentí una alegría inexplicable al saber que ahora estaban bien y libres de todo dolor. Allí conocí a mi abuela. Me miró con ternura y cuidado como siempre hacía. Nos abrazamos. Me dijo que siempre velaba por mí y que siempre estaba a mi lado. Me hizo sentir su presencia y su amor, y eso me reconfortó y alivió mucho. En el cielo conocí a otros familiares y amigos. Mi abuela me cogió de la mano y me dijo, te voy a enseñar esto. Me quedé asombrada. En este hermoso mundo altos palacios y torres se alzaban en el lejano horizonte, brillando con una luz deslumbrante. Parecían hechos de oro puro y cada edificio estaba bellamente detallado y decorado como salido de un cuento de hadas. Alrededor de los palacios y las torres hay amplios parques y plazas. Por todas partes hay flores y árboles de todo tipo. Cuyas ramas se mecen suavemente con la brisa y cuyos pétalos caen sobre las cabezas de la gente. Hay animales corriendo y jugando a lo lejos y aves rapaces planeando en el aire, lo que da una sensación de armonía y libertad sin igual. La gente disfrutaba de la belleza de la vida en los parques y plazas mientras paseaban cógidos de la mano y hombro con hombro por este país de las maravillas. Todos los rostros rebosaban felicidad y satisfacción, como si estuvieran disfrutando de la vida real y del amor en el paraíso. Los edificios y las vistas del paraíso son tan magníficos que uno no puede imaginárselos. Allí uno puede disfrutar de verdad de la belleza de la vida y sentir verdadera alegría y amor. Yo quería quedarme aquí y no irme nunca. Pero de repente sonó la voz de Dios, hija, tienes que volver. Me volví y di a Dios, ¿por qué Dios? Quiero quedarme aquí. Le pregunté. Dios me miró con una sonrisa y dijo, hija mía, tienes una tarea importante que cumplir. Tienes que volver a la tierra y continuar tu viaje por la vida. Tu vida tiene muchos más valores y significados y necesitas cumplirlos. Me sentí un poco confundida, pero Dios, este lugar es tan hermoso y no quiero dejarlo. Lo sé hija, pero aún no ha llegado tu hora. Tienes que terminar tu misión en la tierra y luego volver aquí. Este es tu verdadero hogar y siempre podrás volver. Asentí con la cabeza en señal de comprensión, sintiendo que las palabras de Dios me daban una sensación de consuelo y fuerza. Empecé a comprender que aunque el cielo era tan hermoso y pacífico, la tierra tenía su propio valor y significado, y yo necesitaba volver para completar mi misión. Gracias Dios. Volveré e intentaré hacer mi trabajo. Dije. Dios sonrió, asintió y me dijo, lo sé hija. Siempre estaré a tu lado para darte fuerza y orientación. Ahora, vuelve tu viaje por la vida te espera. Hice una profunda reverencia, luego me di la vuelta y abandoné el cielo para comenzar un nuevo viaje por la vida. Al volver a mi cuerpo, sentí que descendía lentamente. Sentí el peso y la presión de mi cuerpo, como si una fuerza me arrastrara de vuelta al mundo real. En el momento en que fui consciente de mi vuelta al cuerpo, sentí un dolor intenso que me golpeaba el cuerpo, como un cable conectado directamente a mi sistema nervioso. Mi cuerpo empezó a temblar y sentí que el corazón se me aceleraba y se me cortaba la respiración. Entonces vi una luz que apareció gradualmente ante mis ojos. Esta luz se hizo cada vez más brillante. Sentí que mi alma volvía a mi cuerpo y la luz parecía ser una energía misteriosa que me devolvía la conciencia. Sabía que si no hacía algo podría no sobrevivir. Empecé a buscar a mi alrededor una fuente de agua. En el momento del terremoto, estaba en mi balcón y casualmente había un aspersor a mi lado para regar las flores. Bebí con cuidado cada gota de agua y la utilicé para mojarme la garganta. Habían pasado dos días y estaba tan débil que me costaba incluso respirar. Justo cuando pensaba que estaba al final de mi vida, oí las voces de los rescatadores. Por fin me habían encontrado. Me rescató una excavadora. Más tarde me ingresaron en el hospital. Aparte de los síntomas de deshidratación en mi cuerpo, no experimenté ningún otro problema grave. Un terremoto es un desastre terrible que puede llevarse por delante muchas vidas y hogares sin piedad. Yo sobreviví al terremoto y la experiencia me hizo sentir lo frágil y preciosa que es la vida. En el momento del terremoto, sentí miedo y desesperación, y tuve la sensación de que el mundo entero se derrumbaba. Estoy muy agradecida a Dios por estar ahí y por darme la motivación para seguir adelante. Cuando sobreviví, me sentí más conmovida y aliviada que nunca. Me di cuenta de que la vida es muy frágil y hay que apreciarla. Los días que pasé entre los escombros me hicieron comprender mejor mi vida y el sentido de mi existencia. Las cosas materiales y el poder que busca la gente no son importantes, lo que de verdad importa es nuestra humanidad y el cuidado y la ayuda que damos a los demás. Las impresiones que me ha dejado esta experiencia me acompañarán el resto de mi vida. Aprecio más todo lo que tengo y respeto la vida y a los demás. Solo más tarde me di cuenta de la magnitud del terremoto. Ha devastado las vidas y los hogares de millones de personas. Miles de personas perdieron la vida en este terremoto. Entre ellas estaban mis amigos japoneses y aquellos a los que nunca había conocido. Me siento muy triste porque la pérdida de estas personas ha causado un dolor irreparable a sus familias y a su país. Aunque ya no estén. No los olvidaremos. Recordaremos sus vidas y su sacrificio, así como a quienes trabajaron y dieron tanto para salvar vidas. Tenemos una deuda de gratitud con los rescatadores y voluntarios que han mostrado la luz de la humanidad en este desastre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!